Pues estamos con Juan Matute, siempre en el éxito, siempre en la parte de arriba y ahora mismo acaba de quedarse segundo en el campeonato de España en la categoría 8-9 años. Enhorabuena con este resultado con Birkin. Cuéntanos cómo ha ido la prueba. Estoy satisfecho, estoy orgulloso porque Birkin es un caballo que tampoco lo he montado demasiado en casa, al final lo tenía Esteban cuando estaba montando con nosotros, luego lo ha tenido Orats, que ya está justo ahora entrenando y montando en casa, entonces lo he montado yo varios meses, pero sigo trabajando con él la afinidad que tenemos en pista y a través de los ejercicios. Entonces estoy satisfecho, es un segundo puesto, es una medalla de plata y estoy contento. Es muy buena media, o sea que tampoco es un segundo puesto, pero unos porcentajes altos. ¿Origén del caballo es de los padres que tiene? Sí, Bretton Woods, es el padre de Sire, el semental de Birkin y bueno, es un caballo con el que hemos comprado cuando tenía dos o tres añitos y como siempre lo hacemos. Mi padre, como bien lo conocéis, siempre invierte en caballos jóvenes y poco a poco, a lo largo de los años, vamos trabajando, vamos puliendo cosas y vamos sacándonos en pista. Y te le dimos debutar aquí. Y nos lo visteis, efectivamente, a mí me visteis debutar aquí. A ti, a ti, le dimos debutar contigo aquí. Sí, sí, en mayo. Sí, sí, y ya te digo, ya prometí el caballo y efectivamente ya que te pillamos aquí, queremos que nos cuentes tu experiencia en Agen, que ha sido un resultado espectacular también, porque en una CUR gran premio. Y poder haber hecho la CUR. Exactamente. Normalmente solo entran los mejores 15 o los mejores 18. Entonces, el hecho de estar ahí, poder hacer la CUR en Agen, y de hecho era una CUR que habías actualizado, es 2.0, ¿no? Porque la coreografía era nueva, y sigo corriendo con la misma música, y eso que tendremos que ir actualizando, tendremos que ir renovándola, porque es desde el 2017 que la inauguramos, pero nos fue muy bien, y Cuántico está a tope, así que ya de vista de cara al futuro, de cara al futuro. Después de un año complicado, acababan de darte la oportunidad de demostrar que tú estabas ya perfectamente, al 100%, y que seguías siendo el gran jinete que eres. Entonces, te ha costado que te dejaran la oportunidad de demostrarlo, y al final nos demostraste. Lo hemos conseguido, y ahora ya apuntar al campeonato del mundo el año que viene en Dinamarca, y ya está, ahí acaba la historia. Pues muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros, a todos los seguidores, un abrazo muy afectuoso desde aquí, desde las cadenas, y gracias por estar atentos.